¡Pfff! ¡Qué pesados! Pues el programa de la tele... ¡Joder! ¿Qué pasa? Oye, ¿cuándo quedamos para hacer el programa este de la tele? En la del Canal 37. Yo es que ahora me he pillado esto liado, tío. Que estoy currando... No, pero que... que yo el miércoles tengo ensayo, tío. ¿Quedamos el viernes? El martes no puedo, tío. Yo es que hasta la una de la mañana no salgo de currar de la radio. Oye, pero que yo el miércoles tengo ensayo. ¿En la tele.cat? Sí, la tele.cat. ¡Canal 37 de la TVP! Ojalá esté mi bici. La tele.cat. ¿Esto cuándo se estrena, tío? ¿Cuándo se estrena el programa en la tele.cat? El programa de Ojalá esté mi bici. Viernes 18 de enero. El 18 de... Que quedamos el día 18 de enero. ¿Cuándo se estrena? Para apuntarlo en el Facebook. Ah, sí. Venga, buen tío. Así, la hostia puta ya, ¿no? Ojalá esté mi bici. Y olé. Venga. Bye. Abor. Hostia, ya que pesados estos de la bici, tío. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí, sí, ahí. No, no, no. OK. No, no, no. ¡Gracias!